Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz Este día domingo 14 de junio de 2020, ya se ha ido la mitad del mes de la mitad de este año 2020 Pasa el tiempo inexorablemente y a veces a pesar del encierro, la cuarentena Digo, uno lo siente pasar rápido porque es un año importante como todos Pero este en el Ecuador es un año que nos prepara para un encuentro electoral muy, muy importante en nuestro país No nos pueden tomar desprevenidos Hay que decidir muchas cosas porque es momento de que seamos capaces de parar Tanto atorpello, tanto abuso, tanta incapacidad en el fondo Usted ya lo está viendo, quizá ya mucha gente, la mayoría lo ha reconocido Es abogado de Cayambe, una población muy bella, cerca de Quito Cayambe está al norte de Quito Muy rica en, por ejemplo, son proverbiales sus quesos de hoja Un montón de cosas en Cayambe Fausto Jarrín, lo decía, abogado Abogado defensor, entre otros, del expresidente Rafael Correa Para determinados temas, sobre todo internacionales También está hecho cargo de asuntos de Jorge Glass Fausto Jarrín, aquí en Quito En esta conexión, a través de estas tecnologías Fausto, buen día, o buenas tardes, o buenas noches Es domingo, estamos con el semáforo rojo Nadie puede circular hoy día No se oyen ruidos de vehículos Es un domingo sereno Hay un buen clima Digo, es relativo, no hay gente que le gusta que llueva Pero está a sol, a pleno sol con Quito Aunque ha estado lloviendo un poco estos días ¿Cómo estás tú? Buenos días, Javier, qué gusto estar contigo Soy un asiduo seguidor de ColectiVoz Me siento muy identificado con el tipo de periodismo Con la frontalidad, con la honestidad Y la imparcialidad que están haciendo comunicación Esa comunicación que tanta falta hace en el país Que prácticamente está tomado por la media corporativa Que se dedica a decir solamente lo que conviene Lo que, lo políticamente correcto De acuerdo a lo que está establecido Desde otros espacios Y no desde el de la comunicación como debe ser Y es un placer para mí estar contigo Yo comparto contigo Es un buen día A mí me gusta que haga sol A mí me gusta que esté abierto Que esté iluminado Como las mañanas esas En las que crecí en Cayambe Ya que te has referido A mi ciudad de origen Esa tierra tan bonita Con el nevado A la vuelta de la esquina Y con sus vientos Y sus bizcochos Y sus quesos de hoja Que son deliciosos realmente Hasta ahora no puedo Desprenderme, por ejemplo De un queso de hoja Por más dieta que quiera hacer No me desprendo de uno Y además Con las carreteras que hizo La Revolución Ciudadana La Cayambe la tienes más a la mano Está muy cerca Puedes agarrar Si no hubiese problemas de circulación Como los que hoy tenemos Por la pandemia Qué sé yo Puedes estar en 40 minutos En Cayambe Puedes comer tu queso de hoja Tus bizcochos Y regresar para Quito Sin problemas Saludo con mi mamá Me como un queso de hoja Y regreso Todo en un solo día Así es ¿Tu padre vive, Fausto? Mi padre y mi madre Viven Están en Cayambe todavía Mis hermanos La mitad están en Quito La otra mitad sigue en Cayambe Haciendo su vida allá Es una ciudad Donde no falta trabajo Con muy buenas condiciones Es muy, mucho más Fácil Mucho menos costosa Que Quito Y estando tan cerca Mira, Javier A veces yo A mí me demora más Moverme Desde Donde yo vivo Por decirte algo A una reunión En Cumbayá Que ir a Cayambe A visitarles A mis papás O sea La distancia Justamente gracias A las carreteras Gracias A la obra pública Que se implementó En los últimos años Es súper sencillo Y si viajas En un día Donde no hay mucho tráfico Efectivamente 40, 45 minutos Yendo a una velocidad Responsable Sostenida No tienes ningún problema En llegar Obra pública Obra pública Carreteras Comunicación Que beneficiaba A la mayoría de la gente Y eso es lo que no se quiere entender ¿No? Eran carreteras No más No, no, no Tiene una importancia enorme Tener carreteras No más Facilita la comunicación Sobre todo De las personas La gente La mayoría de la gente En nuestro país Usa el bus O el vehículo Para movilizarse Muy poquitos Tienen el privilegio Del avión Por ejemplo Para comunicarse Quito o Guayaquil Entonces Cuando mejoras La infraestructura Estás trabajando Para la gente Sin lugar a dudas El discurso Mediático Gubernamental Posicionado De que Sí, sí, sí Pero hicieron carreteras Tratando de acusarnos De un sinnúmero De cosas Es O muy miope O muy malintencionado Porque Facilitarle A la gente Del campo Por ejemplo La accesibilidad A las grandes urbes Elimina mucho De la tercerización O de la intermediación En el tema De la mercantilización De los productos Y eso es innegable Es decir A un campesino Ahora Ya no Tiene que sufrir Tres o cuatro fases Ahora quizás Sigue sufriendo una Pero ya no Todas las otras Que tenía que sufrir Antes para sacar Su producto Y eso Por supuesto Facilita Un sinnúmero De cosas La misma inserción De ese campesino De ese agricultor A los mercados De forma más directa Es una forma De impulsar Absolutamente Todo el aparato Económico Y no solamente La capacidad O no De movilizarse Porque efectivamente Si bien es cierto Quito O Guayaquil Son ciudades Con un altísimo Número De vehículos Particulares El 80% De la ciudadanía Sigue movilizándose En transporte público En buses intercantonales En buses interprovinciales Y esa posibilidad Que antes Tenías de viajar Por ejemplo A Guayaquil En 10 o 12 horas Y ahora transformado En 6 o 7 Es definitivamente Amplificar Un sinnúmero De posibilidades Para esa gente Que no tiene acceso A vehículo Y obviamente Tampoco tiene acceso A utilizar Los vuelos Que como bien Dices tú Es un asunto Casi de élite En el Ecuador Todavía no Se concibe El asunto Del avión Como algo popular O algo común Es de élite Realmente hasta ahora El caso de Quito Es dramático Fausto Porque Cerca de 500.000 vehículos Movilizan al 20% De la población Un poco menos Y apenas 3.500 buses Movilizan al resto Bueno Hay un buen porcentaje De gente Que camina Para ir al trabajo Muy poquita gente Usa la bicicleta Habrá que hacer un esfuerzo Para estimular más El uso de la bicicleta Pero no hay No hay relación Apenas 3.000 y pico De buses Movilizan a la mayoría Y casi 500.000 vehículos Movilizan A las minorías Esta es Esta es la lógica Con la que hemos visto Al país Y esta lógica Es la que ha entrado En crisis No solo en el Ecuador Sino en el planeta entero Y que el coronavirus La ha destapado Con mucha brutalidad ¿No? Efectivamente Y sin entrar En un direccionamiento Muy político Más allá De mis divergencias Personales Con el exalcalde De Quito Augusto Barrera Que ahora Para mí Será siempre recordado Por haber sido parte De la destrucción De estos tres años A la educación superior El buen La buena gestión Que empezó Realizando él En relación A las ciclovías Y a los ciclopaseos Vino Rodas A echarla por tierra A dejarse presionar Por los que están Alrededor Del tema Del vehículo privado Y eliminó Una serie De espacios Que ya habían sido Materializados Para ciclovías Y Ese gran esfuerzo Que se estaba haciendo Hacia la consecución De esos espacios También fue trastocado Desde la época de Rodas Y por supuesto Ahora A través de todas Las políticas públicas Que no tienen Nada que ver Con la protección Del ambiente Con la protección De la salud Con la protección Del buen vivir Que pasa también Por el hecho De movilizarse Por maneras Alternativas Que no sea La contaminante Movilidad vehicular Está también Paralizado En el país Esos intentos Que se hizo Por implementar Las bicicletas La caminata Y un sinnúmero De posibilidades Qué pena Ojalá podamos Retomar Esas gestiones Que quedaron Paralizadas O que han sido Retrocedidas Inclusive algunas Casi Casi que es un deber Político Patriótico Retomar Esa 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 dirección Que habíamos Escogido En un determinado Momento En la historia Más reciente De nuestro país Lo mismo pasa Con la generación De electricidad Fausto ¿No? El que no tengamos Más apagones El que no quememos Tanto diésel O búnker Para generar Electricidad Y que ahora sea Hidroeléctrica Inversión En ocho Centrales Hidroeléctricas Quien estuvo Atrás de esa Concepción Científica Técnica Era precisamente Jorge Jorge Glass Y para hablar Del cambio De la matriz Productiva Había que dar Una serie De pasos Y había que sostenerlos En esa matriz Energética En el sistema Educativo Y hoy Cuando oigo a Moreno Hablar de que se va A cambiar La matriz Productiva Me digo Y como Nos van a seguir Tomando el pelo ¿Cuáles son Los pasos dados Para ir hacia allá? Digo Pensando en este gobierno Que también se dijo Lo de las centrales Porque ya vamos llegando Al tema legal Simplemente estamos Contextualizando Se dijo Ah Es que esa enorme Inversión Se hizo Para poder robar Yo A estas alturas Después de la ley Humanitaria Después de Tener que ser Impotente testigo De 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 Nuestros hermanos Muriéndose en las calles Por falta de atención Ya Ya realmente Yo he dado paso A la indignación Por una sensación Permanente De lástima De pena Porque No termino de entender Cómo es posible Ese nivel De indolencia Ese nivel De De violencia Estructural Hacia Hacia los otros Seres humanos Acusar Acusar a los hospitales Acusar a las A las escuelas Del milenio De elefantes blancos Querer convencernos De que no es necesario Un hospital Para mil personas O un hospital Con quinientas camas Tratar de decir Que Que Es suficiente Con esos centros médicos Que Que Tienen dos Camas de emergencia La vida La historia La dinámica De estos últimos meses Ha Bofeteado De una manera Escalofriante El cinismo De este gobierno Es decir Esa indolencia Ha sido Vapuleada Por la realidad De una manera Escalofriante Realmente El elefante Blanco Terminó siendo La única vía De De salvación De De salud De vida Para un sinnúmero De personas El tema De la infraestructura Eléctrica La posibilidad Real De no estar Preocupado De si se te apaga O no se te apaga La luz En tu sector Cuando necesitas Tener prendidos Los respiradores Para que Un sinnúmero De ciudadanos Puedan mantenerse Con vida O De que con eso Puedas Proceder A A Tantas cosas Que Se Se hacen Necesarios Yo Yo fui Como decías tú Yo soy de Cayambe Mi papá Siempre Tuvo La intención De que Yo estudie A un nivel Un poco Más alto Entonces Él Yo tuve que vivir La hora Sixto Y cuando yo En los primeros Dos años Viajé 15 minutos Antes de las 6 de la mañana Y yo me subí al bus En Cayambe Entonces yo tenía que levantarme A las 5 de la mañana Como hacen muchos Ciudadanos ecuatorianos Muchos niños Que tienen clases A las 7 A esa hora Ya se levantan Para Alistarse Yo salía a esa hora Pero en la hora Sixto Yo tuve que Siendo todavía Un chico Un adolescente Tuve que modificar Absolutamente Todo mi Mi esquema de vida Porque ahora Tenía que levantarme A las 4 de la mañana Yo llegaba a Quito Cuando todavía estaba oscuro Yo tengo plena memoria De lo que eran Los apagones En Cayambe A veces teníamos luz Solo hasta las 10 11 de la noche En épocas de estiaje Y yo si me acuerdo O sea A mi A mi no me van a venir Con que Esto es la normalidad Esto es Extraordinario Para un país Que hace 15 años Tenía que Verificar Que días Y que días No Puede Implementar Cosas que Impliquen Energía eléctrica Entonces Todo eso No puede seguirse Denostando Ya es hora Creo yo De que Con excepción De los más chicos De los más jóvenes Que efectivamente Nunca vivieron eso Los demás Ya tenemos La obligación Creo yo De reconocer De forma Honesta De forma franca Por más Desagrado Que tengan Con las figuras Lo que si se hizo Y lo que se hizo Es gigantesco Yo voy a seguir Entendiendo Que hay cosas Que criticar Por supuesto Pero el paso Que dio el Ecuador En los últimos 10 años En la presidencia De Rafael Correa Es innegable Y es gigantesco Javier O sea Hay que ser honestos Con la vida No con los políticos No con los líderes O pseudo líderes Que podamos tener Hay que ser honestos Con la vida Creo que eso Hay que exigirse ya Y por ejemplo En el derecho Creo que eso Hay que exigirnos ya Porque si seguimos Permitiendo esta dinámica De persecución Esta dinámica De justificar Lo que antes Se criticaba Es que porque En el correísmo Se hizo O no se hizo Los profesionales Del derecho La academia Los jueces Los fiscales Ya tenemos Que llegar A un nivel De madurez En donde Entendamos Que la justicia Es para proteger No para utilizarla No para perseguir Ya vamos a hablar De El propio Rafael Correa Lo ha contado Sacando Haciendo lecturas Pero contextualizadas De la sentencia En el caso Soborno Categorías Como influjo Psíquico Yo no sé Si en algún Libro de texto Del derecho Se encontraba Esa categoría Del influjo Psíquico Pero ya vamos A llegar allá Porque es muy Interesante Desarrollar Esas ideas Porque Todo eso Está emparentado Con lo que pasó En el Brasil Con lo que pasó En la Argentina Porque hay una matriz Desde donde Se diseñó Todo esto No nos podemos Hacer los tontos Pero ¿Cómo se llama Tu viejo? ¿Cómo se llama Tu padre? Mi papá Se llama exactamente Igual que yo Fausto Jarrín Yo soy Terán Él es Zambrano Él tiene un poco Del mundo Yo también No somos Exclusivamente De Cayambe La familia De mi papá Es una parte De Chimborazo De ahí No sé Pues Zambrano A la final Siempre acaba Desembocando En Manaví Los tíos De mi papá Viven en Cali Mi papá Fue alcalde De Cayambe Desde el 92 Al 2000 Y el esfuerzo Que hizo mi papá En esa época Es un poco Lo que yo siempre Veo representado Obviamente Guardando las diferencias En lo que En lo que hizo Rafael A nivel de todo el país Mi papá Fue un alcalde Que transformó Cayambe Le devolvió A Cayambe Los espacios Verdes Le devolvió A Cayambe El respeto Por lo público Le devolvió A Cayambe Una forma De hacer Municipio Que luego Ha sido replicado En varios espacios Más allá De las De las diferencias Que podemos tener Con la alcaldía Actual Encabezada Por un indígena Muy respetable Él También se han tratado De mantener Ciertos Esquemas Que ya se implementaron En la época En la que mi papá Fue alcalde Y el tema De lo político Me viene a mí Desde allá ¿No? Desde Eso Perdona la interrupción A eso iba yo No era un accidente Preguntarte por tu padre Y por tu madre También Y por tu familia En general Porque es una familia En donde la cuestión Política Estaba siempre presente En donde la cuestión Política Se la miraba Desde una perspectiva Voy a ponerlo Entre comillas Prohibidas ¿No? Digo Gente de izquierda Peligrosos Comunistas En fin Ese era un Un entorno Que te va Moldeando Probablemente ¿No? Sin duda Javier Mi papá Fue Secretario General De las juventudes Del partido Comunista Y En la época Del gobierno De León Fébrez Cordero Cuando se genera Todo este esquema De Digamos Lucha Le vamos a permitir Esa palabra Contra Los grupos Armados Irregulares Que se generaron En el Ecuador De forma Muy precaria Obviamente Jamás Se trató De un asunto De guerrilla Como la de Colombia O como la de Otros países Sin embargo Era tal El desconocimiento De las fuerzas Del orden Por ejemplo Que nunca Entendieron Que el movimiento Alfaro Vive Si bien es cierto Se había generado Dentro de una Corriente del Progresismo No tenía nada Que ver Con los elementos Del partido Comunista Sin embargo Por asociación De apellidos Le involucraban A mi papá Con quienes Formaban parte De la cúpula De Alfaro Vive Y mi papá Tuvo que salir Del país Un famoso Miembro de la cúpula De Alfaro Vive Carajo Javín Por supuesto Por asociación De apellidos Y pensando Que todo el Progresismo Es exactamente Igual Mi papá Pasó a formar Parte Seguramente Yo era muy niño No me acuerdo bien Pero Él tuvo que salir Protegido por el Partido Comunista Él tuvo que salir A Moscú Él vivió en Moscú Casi un año Fue allá A especializarse En asuntos De política En asuntos De doctrina Y yo tengo Por supuesto Eso muy vivo El hecho De que Cuando yo En esa misma época Mi papá Pese a ser De una familia Que estaba vinculado Con los espacios De terratenientes Mis abuelos Mis bisabuelos Eran dueños De sectores En la zona De Kangawa En la zona De Olmedo Pero mi papá En cambio Inmediatamente Desde muy joven Se vinculó A la lucha Campesina Él anduvo Por el campo Junto a Tránsito a Maguaña Junto a Dolores Cacuango En la lucha Por la reforma agraria Eso le generó A mi papá Muchas dificultades Con sus propios tíos Con sus familiares Que a la final Terminaron Perdiendo Tierras En esos sectores En esas zonas A manos De los campesinos Mi papá Tuvo una época En la que No estaba bien Con mucha parte De su familia Mi abuelo Siempre le respaldó Pero varios De sus hermanos Tuvieron ciertos Conflictos Serios Conflictos Con mi papá Por esas posturas La postura Respecto De la religión Es que el materialismo Dialéctico Te obliga A ciertas posiciones Y mi papá Siempre fue Bastante Férreo Bastante fuerte En sus posturas Y así crecimos Nosotros Así crecimos Nosotros crecimos Caminando Con el Fadi Crecimos Caminando Con los campesinos Tránsito a Maguaña Vivía en mi casa Una semana Al mes Cuando yo era niño Porque mi papá Fue Digamos De alguna manera El albacea O el representante De los fondos Que le empezó A dar el Estado Desde Desde Hacia algunos años Y ella venía A mi casa Se quedaba con nosotros Le llevábamos Al médico Para ver que esté bien Hacíamos compras Se quedaba unos días Con nosotros Y después Le regresábamos A donde vivía ella Que era Ya cerca De los páramos Del Cayambe Entonces Yo crecí con todo eso Tránsito a Maguaña Que a veces Los medios Esos medios La pueden nombrar Icónicamente Cuando Es anciana Cuando Ya no es una amenaza Entre comillas ¿No? Pero antes Era Un ser humano Despreciado ¿No? Y Y realmente Me conmueve Escucharte Y saber Que tu familia Acogía A Tránsito a Maguaña Todo un lujo Desde mi perspectiva Y también Quería hacer Otra apostilla Y ahora si pasamos A lo jurídico Para que nos des Un poco De 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 Luces En este tema Pero dijiste Con relación A Alfebre Scorderato Así se lo llamaba En una determinada época Le vamos a permitir La palabra Lucha Luchó contra esos grupos Pero lo que no le podemos Permitir Fausto Es que haya Desaparecido A gente No le podemos Permitir eso La historia de Ecuador Que no es tan antigua Registra eso Fue un momento En donde Se asesinó A personas Se desapareció Personas Con el pretexto De esa lucha Si Reconocemos Y hay que aceptarlo Evidentemente Que es así Que el Estado También pelea Contra aquellos O aquellas Que amenazan Las estructuras Del Estado Pero era tan Incipiente Esa amenaza Y tu eres abogado Que incluso Es un principio Jurídico Debe haber Proporcionalidad Y aquí No era nada Proporcional Aquí se abusó De ese poder Y se mató Y se desapareció Personas Cuando un Estado Utiliza de forma Indiscriminada La fuerza Utiliza de forma Indiscriminada El aparato Al que tiene acceso Legalmente Se transforma En lo mismo Que combate Se transforma En un Estado Canalla Se transforma En un Estado Asesino Se transforma En un Estado Responsable De violación Y abuso De los derechos Humanos Y ese Estado Tiene que ser Siempre responsabilizado Cuando abusa Que justifiquemos La existencia De estructuras Que tienen que Combatir La ilegalidad De acuerdo A mí como abogado A pesar de que Mi posición En relación A los derechos Humanos A veces Rastoca Inclusive Mi propia Comprensión Del derecho Porque Desgraciadamente Yo considero Que el derecho Como está concebido Actualmente Es un esquema También De represión Es un esquema De manipulación Es un esquema De persecución No en vano Existe Un gran Código Probablemente El más grande Que lo que protege Es la propiedad privada Y sus diversas funciones Que es el código civil Y no tenemos Ningún código específico Que nos proteja De quienes abusan Justamente De esa propiedad privada Justamente De esas Garantías Que se le otorga Al que tiene patrimonio En relación Del que no lo tiene Entonces Esa forma De perfilación social En la que se ha transformado El derecho Muchas veces A mí Me pone Contra la pared Cuando pongo De por medio Mis percepciones Mis concepciones Sobre los derechos humanos Desde la visión filosófica De lo que deberían proteger Mis concepciones Sobre lo que debería ser La democracia Que no es Porque para mí Mientras no haya igualdad No hay democracia Siempre va a haber superiores Y eso es lo que vivimos Todos los días Y en estos tres años Se ha manifestado De forma violenta ¿No? Fausto Entremos entonces A esto que Se ha convertido En tu cotidianidad Y que también Ha complicado Muchísimo tu vida ¿No? Porque Estás hecho cargo De la defensa De un montón De personas Principalmente De Rafael Correa Y bueno Estamos asistiendo A esta manipulación Del aparato Judicial ¿No? Este poder Que es uno De los grandes pilares Donde se asienta El Estado Y todo este proceso Histórico Que hemos venido Construyendo Este poder Que supuestamente Debería de ser ciego Por eso tenemos Ese símbolo ¿No? De la justicia ciega Pues se ha sacado La venda Y le dedica Está actuando Con dedicatoria Lo cual es una De las más grandes Perversidades Que estamos viviendo ¿No? Y he visto videos De otras Conversaciones Entrevistas Que ha tenido Rafael Y particularmente Uno Un video Me ha asombrado Muchísimo ¿No? Cuando Rafael Correa Va leyendo pedacitos De esa larga sentencia Página 87 U 88 Los jueces hablan De que Rafael Correa Construyó todo un aparato Y ejerció Un influjo Psíquico Sobre Las personas Involucradas En ese aparato Para delinquir Para robar Para estafar ¿Cómo se entiende Una cosa así? ¿Cómo podemos Aceptar Que unos jueces Hablen De que Correa Es un autócrata? Lo dicen En la sentencia Lo califican Cuando son jueces Que no deberían Hacer ese tipo De calificaciones Porque la justicia Se basa en hechos Y no en especulaciones Y estos jueces Especulan Especulan Y especulan Y la connivencia Mediática Es tan grande Que no hablan De estas cosas Que no observan Estas cosas Que les parece normal Me he extendido Muchísimo Y me callo Para que tú Reflexiones Sobre todo esto Voy un poquito De atrás Hacia adelante En lo que planteas Ahora que En este mes y medio Casi dos meses Hemos sido Estupefactos Testigos De cómo se ha Desenvuelto La corrupción En el Ecuador Deberíamos Regresar a ver Estos procesos Contra Rafael Contra Jorge Que han tenido Que sustentarse En un pendrive Que apareció En una computadora Cuyo dueño La botó En la basura Porque se asustó Y cuyos jueces Aceptan Sin poder Determinar El origen De esa información Del tal pendrive Como el testigo estrella Del caso de Brecht Deberíamos regresar A ver La avioneta Que se cae Con prófugos De la justicia Con dinero O deberíamos regresar A ver El domicilio Del asesor Del asambleísta En donde encuentran 600, 700 mil dólares Frente al cuaderno De Pamela Martínez Que está escrito En tiempo presente Pero resulta Que lo escribieron En el 2018 O sea Nos debería Generar una reacción Y luego encontrarnos Con una sentencia Javier Que como bien dices tú Es una sentencia Absolutamente política Como es De conocimiento Público Rafael Correa Se transformó En un autócrata Que manejaba Todas las funciones Del Estado Y desde ahí Se generó Este esquema De sobornos Cuando Se sometió A discusión Procesal La autocracia El manejo De funciones Nunca Y por supuesto Se ven obligados A sostener El 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 Blabla De la De la estructura Porque esa fue La acusación De la Fiscalía Sin embargo Los jueces Sosteniendo todavía El blabla De la Fiscalía Porque es vergonzoso Lo de la Fiscalía Nos vienen ahora Con el Cambio Absoluto ¿No? Mira Javier El gran Tratadista Klaus Roxin Genera La teoría De la autoría Mediata Justamente Para tratar De salir De esta De este Lema Que nosotros Tenemos también De que la justicia Penal es Pal de Poncho Roxin Lo considera De la misma Manera Obviamente Guardando Las distancias Y las épocas Porque él Considera Que se necesita Estructurar Dogmáticamente Una manera Una forma Una dinámica En la que se permita Se pueda Perseguir A los cabecillas De las grandes Estructuras Que generan Afectaciones Entonces Por supuesto La concepción De la autoría Mediata Por aparato Jerarquizado De poder Que era la famosa Teoría De la Fiscal Que tiene ahí Un par de leguleyos Que le hacen Barras Y que ahora Desaparecieron De los comentarios De ese específico Tema Porque les da Vergüenza Tener que defender Lo que hicieron Los jueces Es generada Para perseguir A los jerarcas Del nacional Socialismo Es generada Para poder perseguir A los que No al que disparaba Desde el muro Sino al que daba La orden De que disparen A todo el que quería Cruzar Para poder perseguir A los miembros De la policía secreta De la dictadura Argentina Y termina Desembocando En una utilidad Directa Para perseguir Las perpetraciones A los derechos humanos Generadas por el famoso Grupo Colina Que fue creado En la época De Fujimori Y que lo dirigía Vladimiro Montesinos Esa es una estructura Jerarquizada De poder Que actúa Por fuera Del Estado Por fuera De la norma Por fuera Del derecho El cohecho El asesinato El hurto El robo Cualquiera De esos delitos Típicos No son Actuar fuera Del derecho Eso es Justamente Subsumirse En el tipo penal Que está prohibido Pero no es una estructura Que está por afuera Del derecho La fiscalía Como no tiene Absolutamente Ninguna evidencia Se ve obligada A tratar De acusarle A Rafael De ser La cabeza De esa estructura Y las acusaciones De ser la cabeza De esa estructura Nacen De decir Que Nombraba ministros De que era El presidente Yo se los dije A los jueces En la audiencia Eso Los jueces No ponen Esas cosas En la sentencia Ellos escogen Qué ponen De las alegaciones De la defensa Yo les dije Ustedes están Estableciendo La fiscalía Está estableciendo Que la constitución Es el manual De operaciones De esa estructura Criminal Porque si ustedes Me dicen Que nombrar ministros Remover ministros Establecer políticas Públicas Son las pruebas De que Rafael Correa Lideraba una estructura Criminal Eso está En el 149 En el 162 De la constitución Ustedes me están diciendo Que actuar Como dice la constitución Es la prueba De que hay una estructura Criminal Entonces ustedes Están diciéndome Que el actual gobierno Que sigue actuando Dentro del marco De esa misma constitución Sigue siendo Una estructura criminal Tengan mucho cuidado Les dije Con lo que ustedes Están planteando Entonces Los jueces Ahora Para no decir Que hay una estructura Criminal Que se basa En nombrar ministros O en general Decretos Que establecen Política pública Ahora vienen A darle la vuelta Absolutamente A toda la teoría De la causa De la fiscalía Y dicen que Rafael Correa Es autor Mediato Por instigación Y la instigación Tiene como fundamento El nivel De influencia Que tiene el instigador Sobre el instigado Efectivamente Cuando se habla De instigación Se habla De influjo psíquico Pero Primero que nada Eso en un proceso penal Tenía que haberse Planteado Por la fiscalía Tenía que haberse Probado El influjo psíquico O la influencia De una persona Sobre otra Se tiene que probar Sobre todo Con estudios O pericias Psicológicas Psiquiátricas De entornos Sociológicas Antropológicas Nunca tuvimos Nada de eso En el proceso Porque nunca Se habló De influjo psíquico Porque además Es absolutamente Absurdo Pensar que existe Influjo psíquico Desde un presidente A un ministro O desde un presidente A un asesor Pero Hasta allá Es hasta donde Nos han llevado Es decir Como ya se dieron cuenta Que no hay estructura Como ya se dieron cuenta Que no hay contratos Firmados Como ya se dieron cuenta Que no hay reuniones Con contratistas Como ya se dieron cuenta Que no hay un solo decreto De emergencia A través del cual Se haya hecho Alguna de esas Supuestas contrataciones Ahora resulta Que la influencia De Rafael Sobre Pamela Martínez Sobre los otros procesados Era de tal magnitud Que Me imagino Con quedarles viendo Ellos ya tenían que entender Que tenían que pedir Alguna cosa Ilegal A los empresarios Y ojo Que las evidencias Que plantean Los jueces Son El cuaderno De Pamela Los correos De Pamela El testimonio Anticipado De Pamela Y la papeleta De depósito De esos 6 mil dólares Famosos Que salen Del fondo De solidaridad Que existía En la presidencia De la república Que fue reconocido Por varios Aportantes Y que además Rafael Lo pagó De 500 dólares Mensuales Durante un año Fausto Tenemos que hacer Una pausa técnica Te lo habíamos advertido Y te agradecemos Que aceptes Esa pausa Técnica Pero antes de irnos A ella Hoy Hoy domingo mismo En uno de los diarios De ese conglomerado Mediático Hay un reportaje Porque esa es la sutileza O con esa sutileza Nos domestica Un reportaje Sobre la brillante Carrera Teórica Académica Que ha hecho La fiscal O sea Nos quieren Trampear Ahora nos quieren Aventar La figura Académica Y súper Preparada De la fiscal Vamos a hacer Esa pausa técnica Por tu Lenguaje corporal Veo que tienes Cosas que comentar Sobre esa brillante Carrera de la fiscal Hacemos la pausa técnica Y ya regresamos Contigo Fausto Sí, ya estamos de vuelta Con esta entrega De Palabras Sueltas Este domingo 14 de junio De 2020 Conversando Conversando Con Fausto Jarrín Abogado Abogado Entre otros Muchos Y son muchos Debido a la forma Como se ha venido Administrando Entre comillas La justicia Entre otros Rafael Correa Quería decir Fausto Antes del corte Te mencioné El tema De estas trampas ¿No? Cómo está armado El paquete ¿No? Se violenta Pero hay una cobertura Mediática Que antes bloqueaba Pero que hoy Blinda Y como parte De ese blindaje Hay que proteger A la fiscal Y ahora nos la presentan Como una Persona Hiper preparada Académicamente Cuando bien sabemos Que surge Ahí sí De todas las manipulaciones Y perversidades Del doctor Julio César Trujillo Que desde ese Consejo Transitorio De participación Ciudadana Y control Social Desbarató Todo Actuó Como le dio La gana Amenazó A las personas No puedo Olvidar Por ejemplo Lo que hizo Las amenazas Contra Gustavo Por ejemplo No me obligue A meterlo Por ejemplo Y ahí no pasaba Nada Ahí no pasó Nada Pero Julio César Trujillo Les hizo el favor Les hizo el favor Dejó montado Todo Todo esto Y algunos Y algunos Incluso Llegaron A plantear Que estábamos Ante San Julio César Trujillo A mí realmente Me apena Mucho Que Una persona Como La fiscal Salazar Haya Llegado De la manera Que llegó A donde está O sea Yo creo Que para una mujer Joven Para una mujer Además Que representa Una minoría étnica Como los afros Alcanzar ese espacio Debía venir Con la implicación De poner Muy en alto De poner Sobre Sobre muchas cosas Una gestión Que Que Obligaría A A ese aparato A veces todavía Patriarcal A ese aparato Todavía muchísimo Racista A ese aparato Que todavía Tiene que Terminar De 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 Evolucionar Tenía que Transformarse En una gestión Absolutiva Absolutamente Pulca Tenía que ser Una llegada Absolutamente Franca Honesta Y desgraciadamente Creo que La presencia De la doctora Salazar En donde está Este momento Ha echado Por la borda Las posibilidades De todo un espacio Que debía ser Generado Desde la concepción Ya Desde el respeto Ciudadano De la figura De la mujer De la figura De la mujer Negra Comandando Una institución Tan importante Como es la Fiscalía Me parece Que han Desperdiciado Y ella Personalmente Ha desperdiciado Una gran Posibilidad Que tenía Como Mujer Negra Para Desenvolverse Para desempeñar Tan altas Funciones Efectivamente Viene Como Como Producto Al apuro Además No te olvides Javier Que Primero tuvimos Dos fiscales Encargados Figura Absolutamente Inconstitucional El fiscal Pérez Reina Fueron a conseguirse Un papel De un concurso Del 2014 Para decir Que como en ese Tiempo Le afectaron Su derecho Entonces Ahora él Tenía que ser El fiscal Le posesionó Julio César Trujillo No la asamblea No hubo concurso Le pusieron A dedo Y lo primero Que le dijo El día Que le 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 posesionó Entre comillas Es que tiene que Combatir la corrupción Del correísmo Y después De De seis meses De atropellada Y mediocre función Renunció Mintiéndole al país Además Diciéndole que iba A un cargo En la DEA Que nunca tuvo Le regresaron Unos dos o tres meses A A la oficina De escuchas Telefónicas De De la Fiscalía General Del Estado Y después Se fue Por ahí Debe andar En algún Extramuro En algún Lado Escondido Me imagino yo De la vergüenza Que Que implicó Esa forma De iniciar De iniciar Algunos procesos Como el proceso De la denuncia De la famosa INA Contra Moreno Inició una denuncia También contra el ex Asesor de Moreno Santiago Cuesta Por supuestos Aportes Fraudulentos A la campaña Después De que Él mismo Lo Reconociera En medios De comunicación Sin embargo Ambos Fueron Fiscales Encargados Tuvimos Un año De fiscales Encargados Y en ese año Se iniciaron Todos estos Procesos Excepto El caso Sobornos Que es El caso Con el que Se inaugura Realmente La doctora Salazar Preparación Académica Realmente Considero Que era Una fiscal Que estaba Haciendo Las cosas Como corresponde Hasta cierto Nivel Después No te olvides Del caso Del FIFA Gate El tema De Chiriboga En donde Se le perdieron Expedientes No te olvides Que ella Fue la que Inició Las investigaciones Del caso De Brecht Cuando ella Traslada El fuero Al fiscal Carlos Baca Ella no acusa A Odebrecht Y Carlos Baca No acusa A Odebrecht Y luego La fiscal Junto al procurador Y al contralor Selly Se sentaron En una mesa De negociación Con Odebrecht Mientras ya La fiscal Y el procurador Eran acusadores De la trama De supuesta Corrupción Del caso Sobornos Realmente Es vergonzoso El paso De Diana Salazar Por la fiscalía La forma En la que Ha ejercido Una justicia Una persecución Selectiva Por nombres No por actos Ni por conductas Por nombres Es una cosa Que realmente Avergüenza Y a mí Insisto Me da mucha pena Porque era una gran Oportunidad Para las mujeres Era una gran Oportunidad Para las minorías De verse representadas En una figura Que abarcaba Que abarcaba Todas Esas características Para erigirse Como un ejemplo A seguir Y desgraciadamente Lo que termina Transformándose Es en una mimada De la media corporativa En una mimada De la asociación De bancos En una mimada De la derecha Más recalcitrante Del país Y eso A mí me termina Generando mucha lástima Mucha pena Porque se ha perdido Una gran oportunidad Hablas de que tuvimos Un año Fiscales O fiscalías Sublogantes O encargados Encargados ¿Cuánto tiempo Llevamos Con el tema De la contraloría? Porque no hay que olvidar También Que el contralor Selly Era Era El segundo Que se le encargó No sé Si son Inventos Porque ahora En las redes Puede todo Inventarse ¿No? Esa escena En donde Él le rompe El papel Al mensajero Que le anuncia Que también Está destituido Él rompe Ese papel No acepta El mensaje Y manda Sacando al mensajero Y bueno Ahí sigue Fausto Ese 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 hecho Por ejemplo Es algo que Jamás se me va a borrar A mí de la memoria El apoyo inmediato Que Quien En algún momento Fuese Alguien a quien Yo admiraba mucho Como Rosana Alvarado Que le dio A Pablo Selly Desde el Ministerio De Justicia Esa Ese video Esas imágenes Son absolutamente Reales Javier Pablo Selly Rompió La notificación No rompió No rompió La acción De personal Que lo cesaba En sus funciones Esa acción De personal Existe Esa misma Tarde Allanaron La Contraloría Aduciendo Que había documentos En riesgo Y esa acción De personal Reposa En alguna De las investigaciones En la fiscalía Pablo Selly No tiene acción De personal Sin embargo Rosana Alvarado Como Ministro De Justicia Salió a respaldarle A nombre Del Estado Y después Apareció Junto al presidente De la asamblea De ese momento José Serrano Y le respaldaron A nombre Del Estado Y le transformaron En lo que es ahora La Contraloría Es el puntal De la persecución No te olvides De esa famosa Comisión Que se conformó Para estudiar La deuda La Contraloría No puede Conformar comisiones La Contraloría Es un ente Que audita Por lo tanto Estaba de alguna manera Subcontratando Digamos La Contraloría Y eso es lo que hizo Y no hay que olvidarse Que de los miembros De esa supuesta comisión El 90 O 80% Acabaron después Regados Entre el Consejo De la Judicatura Encargado Y las superintendencias Encargadas No hay que olvidarnos Que Merlo Rigail Y todos ellos Fueron parte De esa De esa comisión Que después Acabó estableciendo Falsamente Que existió Un sobreendeudamiento Proceso que además Ahí está guardado En la Fiscalía Ya Les da vergüenza Inclusive Pedir versiones En ese proceso Porque El mismo Estado En la Carta de Intención Al Fondo Monetario Internacional Reconoce realmente El respeto A los techos de deuda Que están establecidos En la Constitución Y en base a esa A ese informe Es que el Fondo Monetario Internacional Decide considerar Al Ecuador Sujeto de crédito Por lo tanto Ahí Como decíamos Al principio De esta conversación El Estado Que mata Es un Estado Canalla El Estado El Estado Que miente Es un Estado Canalla Y le mintió Al Fondo Monetario O le mintió A la Fiscalía Que yo creo Que es lo segundo Para poder hacer de eso Una noticia Interna en el país Para denostar Para afectar La dignidad La honra El honor De quienes formaron Parte de La estructura económica Del gobierno De la Revolución Ciudadana Fausto Si me permites También ir hacia El tema De Jorge Glass Que está preso En la cárcel De La Tacunga Estamos pasando La pandemia Hay algunos casos De coronavirus En el sistema Penitenciario Yo he vuelto A la palabra cárcel Porque ese discurso Que se quiso levantar Porque también se dijo A partir de la Asamblea Constituyente De Montecristi No pierdes Lo de ciertos derechos Aun cuando estés preso Se pueden defender Derechos humanos De las personas Y ya no hablábamos De los presos Sino personas privadas De libertad Cambiamos incluso El lenguaje Para intentar Defender otros Otros derechos Pero hemos vuelto A la época anterior Y yo digo Glass está preso En la cárcel De La Tacunga Hay el COVID Amenazando a muchos Presos en el Ecuador Según datos De medios Que no sé Cómo hay que tomarlo Porque siguen trabajando Con estadísticas falsas Hay 502 casos Y los casos Más graves Del sistema Carcelario Frente al coronavirus Son La Tacunga Sucumbíos Bahía de Caraques Y Archidona Está La Tacunga Entre los casos Más graves Del COVID ¿Qué riesgo Se está construyendo Jorge Glass Ahí Encerrado En esa cárcel Fausto? El tema de Jorge Glass Realmente es Creo yo El asunto En relación A los derechos Humanos El asunto Más vergonzoso Que acarrea Y va a acarrear El gobierno Del presidente Moreno Colombia Liberó 3000 presos Perú Me parece Que alrededor De 2500 Presos Ecuador Tiene Un hacinamiento De casi El 50% Es decir Hay Por cada 10 presos 5 extras Entonces Nosotros tenemos Una población Carcelaria En este momento Que me parece Que bordea Los 44 mil Presos 400 Enfermos Definitivamente Es una cifra Falsa Porque Los números No No son Lo que realmente Sucede Sabemos que Las autoridades Todavía siguen Anunciándonos A través Del COE Una cosa Otra cosa Es la que Tenemos A nivel Del registro Civil Otra cosa Es lo que Tenemos A nivel De los Hospitales No te Olvides Por ejemplo Que tú Correctamente Acabas De tocar Las supuestas Cárceles Donde mayor Incidencia Ha tenido El coronavirus Sin embargo El director Del centro De rehabilitación De Ambato Dijo que El 70% De los reos Estaban infectados Y a la cárcel De Ambato No se le toma En cuenta O se oculta La realidad ¿Cómo es posible Que pensemos Que La cárcel De Guayaquil No está Entre las más Afectadas Y Guayaquil Es la ciudad Más afectada Del país O sea Yo tengo Conocimiento De que No solo Murieron Presos Murieron Muchos Defensores Abogados Abogados Por las audiencias O por las visitas Que hicieron A sus clientes A sus defendidos En Guayaquil La cantidad De funcionarios De la fiscalía De la función judicial Y abogados Y abogados defensores Que fallecieron En Guayaquil Durante La parte Más compleja De la pandemia Del azote De la emergencia En Guayaquil Es altísimo Así que Primero que nada Esas cifras No tienen Nada de real Nada de real Hace Más o menos Un mes Renunciaron Como 20 O 25 Funcionarios De la cárcel De la Tacunga Entre Agentes De rehabilitación Y funcionarios Administrativos Que sintieron La presión Generada Alrededor De las audiencias De prelibertad No te olvides Que la ministra De gobierno Salió A vincular A Jorge Con otros Defendidos Del mismo abogado Eso Definitivamente Está Absolutamente Prohibido Eso genera además Una reacción En contra del abogado Cuando el abogado Lo que está haciendo Es su trabajo Es como que le acusen A un médico De curar a alguien Que no cae bien O le acusen A un médico De salvarle la vida A un supuesto Delincuente Y eso Debería ser Analizado O visto Por la ciudadanía Como algo malo Lo que hace La señora Romo Realmente ya Es vergonzoso No le voy a decir Doctora Porque creo que Los títulos Ya se le quedaron Muy allá De lo que aprendió En la universidad Todo Pasó al olvido O lo cambió Por el manual De represión Y de vergüenza En lo que se ha transformado Ahora En la gestión pública Cuando hubo la posibilidad De que se aplique El recurso De habeas corpus Recientemente En favor de Jorge Glass Salió con una declaración Esa ministra Como de chantaje Como de amenaza Como de advertirle A la sociedad ecuatoriana Qué horror ¿Qué horror va a salir Jorge Glass Libre Porque se va a aplicar Un recurso A la escorpus O sea Chantaje Puro chantaje Y mentira Porque el habeas corpus Que presentó El abogado de Jorge No era para que Él salga en libertad Es porque Hasta el día de hoy No le permiten Ingresar A la cárcel A reunirse Con su cliente El habeas corpus Del que habló La ministra Romo Es un habeas corpus Que presentó Harrison Salcedo Para que le permitan Ingresar A mantener Reuniones De defensa técnica Con su cliente Jorge Glass Jorge Glass En este momento Está impedido Inclusive De su defensa Para eso El habeas corpus Es decir Inclusive Mienten En lo que plantean Y el señor Zambrano Que acaba de salir Además En una Decisión Que yo considero Muy discutible Porque La prelibertad Aplica Desde Los dos quintos De la pena Así aplicaba En esa época Y el señor Zambrano Estaba sentenciado Hasta donde yo entiendo A 20 años No sé Quién hizo Los cálculos Para que Seis años Sean El 40% De 20 No termino De entender Habría que ver La decisión Cómo está Estructurada La decisión De la jueza De garantías Penitenciarias Que avaló Y autorizó La prelibertad Del señor Zambrano No voy a entrar En más análisis Sin embargo En lo que tiene Que ver con Jorge Las cosas ahí Sí están muy claras Jorge está a punto De cumplir Tres años De seis Por lo tanto Va a cumplir El 50% Hace bastante tiempo Que pasó El mínimo Requerido Para hacerse acreedor A los derechos De prelibertad Y sin embargo A Jorge La audiencia Hasta la fecha No se la otorgan Ya está solicitado Por su defensa Como corresponde Solicitado Con los informes Que corresponden De ese tema De los informes Es que nace El escándalo Del informe médico Que no llegó nunca A manos De la Secretaría Nacional De asistencia A los adultos privados De libertad Es NAI En siglas Y es el informe Que Jorge Le enseñó Al mundo A través De la audiencia Telemática Y que además Provocó La cesación Del cargo Del médico Que realizó Ese informe Es decir El tema Es muy grave En relación A Jorge Jorge Primero que nada Yo considero Firmemente No como persona No como ciudadano común Quiero decir Sino como profesional Que no existe Absolutamente Ninguna evidencia Para haber procesado A Jorge Como lo procesaron Todavía no sabemos Para qué fue La asociación ilícita Javier La asociación ilícita Pero hay Perdona de nuevo Las interrupciones Pero hay Probablemente Relaciones Si nos remontamos A agosto De 2017 La carta Que Jorge pone Jorge Glass pone Sobre el tema Entre otros Bucarán Por ejemplo En donde ya Jorge Glass Denuncia Que se están haciendo Arreglos Con los Bucarán Para entregarle Determinadas Instituciones Del Estado Resulta que Casi tres años Después Lo que Jorge Glass Advertía En esa carta Se vuelve Realidad Estamos Ante el drama Y ante El horror De esta corrupción En medio De la crisis Sanitaria Que hemos vivido Que se han Que se han llevado Miles de personas En nuestro país Y en el planeta Entero Y resulta que Casi tres años Después Lo que advertía Jorge Glass En esa carta Es real Pero quizá Es esa carta La que lo condena Mira Javier A eso Añádele un asunto ¿No? Quien anunció El aparecimiento Del testigo estrella De la fiscalía En el caso De Odebrecht Contra Jorge Glass Fue Dalo Bucarán Así que aquí Nada está suelto Nada viene De la nada Aquí todo Es parte De un aparataje De un montaje Fraudulento Violento Contra Jorge Todo lo que Jorge denunció Se ha materializado En estos tres años Y por supuesto Eso me imagino yo Que es lo que Motiva al gobierno A mantener Absolutamente Cerradas Todas las vías A una salida Humanitaria De la situación De Jorge Glass No te olvides Javier Que nosotros Fuimos acreedores A una medida cautelar Internacional En relación a Jorge Y el Estado Hizo caso omiso De todas las recomendaciones De la Comisión Interamericana Y ahora El Estado Está haciendo Caso omiso De las recomendaciones De la Alta Comisionada De los Derechos Humanos Sobre los presos De las recomendaciones De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Sobre los presos En relación De la pandemia Y sobre las Inclusive Las propias regulaciones De la misma institución Pública Que está a cargo De las cárceles Que es como dije antes SNAI SNAI sacó un reglamento En donde establece La necesidad De generar informes De vulnerabilidad De las personas Para poder tratar La situación De ellos A través inclusive De la eventualidad De un indulto generalizado O una amnistía generalizada Y sin embargo Todo eso está detenido Y los informes De vulnerabilidad No se han emitido Como correspondía Entonces nos ha tocado A los abogados defensores Exigir, impulsar Como si no estuviésemos Pasando nada Los informes Correspondientes A los procesos De prelibertad Eso ni siquiera Deberíamos tener Que tramitar Deberíamos ser Simplemente convocados Ya por la autoridad Que nos diga Aquí está listo El informe De su cliente Venga por favor Justifique las necesidades Sin embargo Hemos tenido Que buscar notarías Cuando todavía Estaban cerradas Hemos tenido Que notarizar documentos Nos exigen Una serie De condiciones Que nos han obligado A 15, 20 días De gestión de cosas Para recién Poder solicitar esto Es decir Es generalizado Y es violento Lo que hace el Estado Lo que hace el gobierno Yo sé que Ya nos mencionaste A Harrison Salcedo Que es el abogado De Jorge Glass Pero tú manejas Ciertos temas internacionales En relación al tema Jorge Glass ¿Se puede participar A la audiencia ¿Cuáles son esos temas? Mira Tanto para la situación Del expresidente Correa Como para la situación De Jorge Glass Tenemos un equipo jurídico Que está trabajando A nivel internacional También Equipo que está Robustecido Por voluntarios Equipo que está Robustecido Por profesionales Específicos Y mi posición En esa estructura Es la de coordinador General Yo coordino Todos esos equipos Y voy coordinando Las acciones internas Con las acciones externas Soy también Abogado patrocinador De esas acciones externas Pero es mi coordinación Con ese equipo internacional La que va generando Estos documentos Estos petitorios Que se ha hecho Tanto A nivel del sistema Universal De derechos humanos Es decir La ONU Como a nivel Del sistema interamericano Es decir La Comisión Y la Corte Interamericana De Derechos Humanos A la Corte Todavía no hemos podido acceder Tú sabes que El sistema interamericano Es un poco lento Es un poco Burocrático La CIDH Excepto cuando son Temas de medidas cautelares En el resto de cosas La CIDH Siempre Creo yo Que eso Debería solucionarse Porque me parece Que Corporativiza mucho Ciertos temas Politiza Ciertos otros temas Lo que tiene que ver Con procesos En contra de Venezuela En contra de Nicaragua En cuestión de 6, 7, 8 meses Ya están en la Corte Y los procesos Que tienen que ver Por ejemplo Contra Colombia Contra Ecuador Contra Perú Van 1, 2, 3 años Sin llegar a la Corte Y claro No tienen plazos Y siempre por ahí Encuentran la forma De justificar la demora Y eso hace que Esa justicia internacional A veces tome Demasiado tiempo En llegar Pero Son velocidades Distintas Así es Pero todo eso Se viene implementando Todo eso Venimos haciendo Y mi participación Ahí Es como abogado Patrocinador Efectivamente En esos procesos Pero también Y creo que esa es la parte Más De mayor responsabilidad Para mí Más que firmar un documento Es la de poder Coordinar Con esos equipos De defensa internacional Todos los temas Que se van presentando Y que se han ido Solicitando a nivel internacional Fuimos hace En enero Fuimos invitados A Ginebra Por la alta comisionada De los derechos humanos Nos atendió la representante Para Latinoamérica Y Bueno Yo tenía que haber ido Pero En esos mismos días Nos convocaron A la audiencia Del caso Sobornos Y los jueces Me negaron El diferimiento A pesar de que Lo justifiqué Con la carta De invitación De la ONU Sin embargo No quisieron Diferir un solo día A esa audiencia Que la hicieron A razón de 14 Y 15 horas diarias De audiencia De forma inhumana Además Y fueron No pude ir yo Pero fueron Nuestros representantes Allá en Europa Y tuvieron una reunión De casi 6 horas Con la representante Para América De la alta comisionada Y con 5 Relatores De distintos mecanismos De los derechos humanos En la ONU Entonces fue una reunión Muy provechosa Fue una reunión Muy interesante La organización De abogados Que estamos en esto Fuimos Determinados Por esa En esa reunión Como el canal directo De denuncias Contra el Ecuador Y estamos implementando Día a día La actualización De esas denuncias Porque realmente Lo que viene pasando En el país Desde la situación De Jorge Glass La consulta inconstitucional El bloqueo democrático La usurpación Del movimiento político La estigmatización La persecución El odio Hacia el correísmo Como tal Las purgas Que promovía el gobierno Inclusive A viva voz A través de sus voceros De las instituciones públicas Lo que conocemos hoy El hecho de que Haya funcionarios Que tienen que pasar El polígrafo Sobre si tienen O no tienen relación Con el correísmo Para poder ser contratados Es una cosa Que venimos denunciando Permanentemente Y denunciamos también Los sucesos de octubre De la represión policial Aquí Sobre todo El tema De los allanamientos Y la violencia Con la que actuaron En relación a Paola Pavón Virgilio Hernández Y Cristian González De quien además Soy su defensor personal Entonces Todo eso Todo lo que describes Polígrafos Persecuciones Te censuran Si tienes una manera De ver el mundo Todo te remite A los peores momentos Del fascismo Tengo esa sensación Como se va acabando el tiempo Fausto Siempre agradecerte Esta disposición Vayamos Sigamos en el plano internacional Haciendo otras lecturas Porque hay tantas Tantas analogías Tantos parecidos En esta persecución Con lo que ha pasado Por ejemplo En Brasil En Brasil Tuvimos también Al juez Moro La persecución A Lula El supuesto Soborno Con el departamento Las faltas De pruebas Y el juez Y el juez Finalmente Moro Le dijo Bueno No tengo pruebas Pero yo estoy convencido De que ha sido así Fue por convicción Lograron apartarlo a Lula De la carrera electoral Se eligió Se eligió a Bolsonaro A Correa Claro El objetivo Es apartarlo De toda posibilidad Como candidato A la vicepresidencia De la república O como miembro De la asamblea De la próxima asamblea Y en Brasil Como lo apartaron A Lula Se eligió a Bolsonaro Y las consecuencias No solo son inmediatas Quedan ahí Y la sociedad brasileña Paga Y de manera muy caro Muy cara Y en vidas Porque el tratamiento Que el gobierno Bolsonaro Le ha dado Al tema del coronavirus Es también muy perverso Hoy Brasil Es el segundo país Con mayor casos De contagios Del coronavirus Entonces el pueblo Tiene que entender Que estas cosas Quedan Coletazos Que se pagan A lo largo de los años Se sigue pagando A lo largo De los años Y en el Ecuador Estamos embarcados En el mismo proceso ¿Te parece a ti? Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Y yo tengo Vengo Diciéndolo Lo vengo diciendo En foros internacionales Hace pocos días Estuve invitado Por una universidad De Sao Paulo Hacer un análisis De la situación De los derechos humanos En la pandemia En Ecuador Haciendo Un análisis Comparativo Con la situación De Brasil No es en vano Javier Que Estados Unidos Brasil Ecuador Y países Con políticas Similares De ese neoliberalismo Violento Neoliberalismo Agresivo Tengan similitudes Inclusive En el tema Del manejo El discurso oficial Las mentiras El bloqueo A la información La falsedad En la información Oficial Son exactamente Similares Y por ejemplo Nosotros Que justamente Establece Entre varias Recomendaciones Que se observe Lo que hacen Los funcionarios Públicos En relación A la información Que emiten Que recomienda Que no se bloquee La información Y la comunicación Aduciendo Razones de seguridad Y recomienda Que los estados Actúen Inmediatamente Para proveer De los recursos Médicos Sanitarios Y de protección A quienes Enfrentan De forma directa La pandemia Y son Recomendaciones Que el Ecuador Ha incumplido De forma Beligerante Por decirlo De alguna manera Entonces Sin duda Que somos Nosotros Desgraciadamente En la pandemia Podemos Encontrarnos Entre aquellos Países Que han puesto Por delante Otros intereses A los de la vida Y la salud De los ciudadanos Que es lo que sucede En Brasil Que es lo que sucede En Estados Unidos Y etcétera Y al respecto De las similitudes Me quedo Con el video Que acaba de sacar Hace uno o dos días Cristina Kirchner Cristina Fernández De Kirchner Al respecto De quienes Realmente fueron La asociación Ilícita Me parece Que Ese es La realidad De lo que está sucediendo Pero aquí en Ecuador Como tú ves Cristina dice Me persiguieron a mí Persiguieron a mis hijos Persiguieron al vicepresidente Al ex canciller Y algunos otros funcionarios En Brasil Como bien dices tú Está Lula Está Dilma Están asimismo Algunos ex funcionarios Del gobierno De Lula Y de Dilma Pero en el Ecuador Javier A través de la utilización No solo de la fiscalía Sino también De la contraloría De la utilización De los departamentos De talento humano De la utilización Del CIES Que ahora es Lo que antes era La cena Aquí se ha perseguido A todo el mundo Aquí han perseguido Hermanos Hijos Papás Tíos Abuelos Y a mí no se me sale De la cabeza Lo que hicieron Con el papá De Gabriela Rivadeneira Realmente Es nauseabundo Lo que hicieron Con el señor Y la cantidad De familias Que han destruido Que han destrozado Con esta persecución Funcionarios SP7 Por decir algo Profesionales De nivel bajo Que ganan 1800 1700 dólares Me parece Perseguidos Acusándoles De haber sido Parte de la estructura Que sobreendeudó Al país 30 40 50 Funcionarios De carrera Del ministerio De finanzas Procesados En la fiscalía Por un decreto Es decir Aquí Este tema Del famoso Lawfare Aquí en Ecuador No es solamente Penal Es administrativo Es civil Te persiguen Con glosas Te sacan Luego en los periódicos Tal persona 40 millones Tal persona 200 millones Realmente Aquí lo dispararon A niveles Insospechados A niveles Inmanejables Y efectivamente Es abrumador Todo lo que estamos Enfrentando Aquí Javier Yo creo que es peor Que en Brasil O Argentina Más allá Por supuesto De las similitudes Si allá El fiscal en Brasil Dice que una de las Evidencias Para demostrar Que Lula es responsable Es que no hay evidencias Lo dijo Y te hago acuerdo Que Acá ha sido Como disparar En masa Y caiga quien caiga Daños colaterales Como dicen los gringos Pero en Argentina Al ex canciller De Cristina Fernández Timerman Que está muerto Que lamentablemente Lo invadió Una enfermedad Un cáncer Pero a él Que estaba Siguiendo un tratamiento En Estados Unidos Le prohibieron No le permitieron Ni por compasión Básica humana Seguir el tratamiento Luego Lo pudo hacer Pero tuvo que luchar Primero contra eso Ni siquiera Mínimo Mínimo sentido De compasión El fascismo No se compadece Con nadie Y lo que estamos viviendo A nivel de la persecución Judicial Realmente No puede sino Ser denominado Fascismo Y es un fascismo Estatal Es un fascismo Además pregonado Y aplaudido Por la media corporativa Y por los propios Funcionarios del Estado Hay sentencias Javier De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Que han declarado Nulos Varios procesos penales Justamente Por la intervención Mediática De los funcionarios Públicos Peor Cuando se trata De jueces O fiscales Y en el caso Sobornos Tenemos una fiscal Que sale a los medios Cada vez que sucede algo Una fiscal Que da ruedas De prensa En la mitad De las audiencias Y tenemos un juez Que al otro día De leer la sentencia Sin siquiera Habernosla notificado Salió a defenderla En los medios De comunicación Privados Del Ecuador Prevaricato puro Hay algunas definiciones Sobre el prevaricato Que lamentablemente Tenemos que Responsabilizarle A la asamblea anterior Que podría Eventualmente Librar Al doctor Saquicela De la acusación Que yo ya se la implementé Yo denuncié Al otro día En la fiscalía Ese proceso Fue aceptado A trámite Como delito flagrante Sin embargo Desde ese día No recibo absolutamente Hasta ahora Ningún documento Ningún impulso fiscal En otras cosas Reciben la denuncia A las 3 de la mañana Y a las 3 y 5 Ya están allanándote La casa Acá en cambio Voy un mes y medio Y hasta ahora No me notifican nada A pesar de que yo tengo La fe de recepción De la fiscalía Con mi denuncia Contra Saquicela Por prevaricato Y también presenté Ante el consejo De la adjudicatura Una denuncia Por incumplimiento Por violación Flagrante De norma Del código orgánico De la función judicial Y tampoco recibo Hasta el día de hoy Ninguna notificación En cambio A los jueces Que la fiscal Salazar Salió a denunciarles Por las medidas Sustitutivas Para Morales Y Bucarán El consejo De la adjudicatura Se demoró dos días En iniciarles Los respectivos sumarios Y de suspenderles Y de suspenderles En sus funciones Así es como actúa En todo El aparato público Actualmente A pesar de De todo este Cuadro Terrible De esta justicia Que ya no es ciega Para nada Hay una petición Mínima En cuanto a Jorge Glass ¿Podrá pasarlo? ¿Aceptarán pasarlo A la cárcel 4? Yo creo que van a tener Que otorgarle La prelibertad A Jorge Yo creo que después De la pirueta Jurídica Que hicieron Para que salga El señor Zambrano Hace una semana No les queda Ningún resquicio Para negarle La salida A Jorge Yo no creo Realmente Que ya le muevan A la cárcel 4 La cárcel 4 Ahora con Las últimas Actividades De la Fiscalía Están nuevamente Llena Y yo creo que No van a tener Otra opción Que darle La prelibertad A Jorge ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Yo creo que no pueden Diferir más De esa audiencia Una o dos semanas Más y tendrá Que darse Esa audiencia Si niegan La prelibertad Para Jorge Con esa Negativa Ya de forma Oficial Nosotros plantearemos La solicitud En la Comisión Interamericana De que eleve A conocimiento De la Corte Con las medidas Cautelares Que ellos mismos Ya nos otorgaron Solicitaremos Las medidas Provisionales Que es lo que Puede otorgar La Corte Y que otorgó En el caso De Milagro Sala Para obligarle Al gobierno De Macri A que Ella vaya A su casa Entonces Si nos llegan A negar La prelibertad Eso cerraría La vía interna Penitenciaria Y nos permitiría A nosotros Recurrir a la Corte Con las propias Medidas Que ya la Comisión Nos otorgó En relación A Jorge Y esperamos Que en ese procedimiento De ese procedimiento Si ya no haya Retorno Negativo Fausto Tenemos que ir Ya ahora si Despidiéndonos Por la cuestión Del tiempo Que será implacable Y aquí No nos pide permiso Nos corta Y punto Agradecerte Sinceramente Por todo este tiempo Que le has dedicado A esta conversación Para mí Ha sido un placer Javier Como dije Soy un seguidor Permanente De Colectivos Creo que Ustedes están haciendo Lo que Lo que debe Transformarse En la forma De ver Y de vivir La comunicación Y el periodismo Y más bien El que te agradece Soy yo Javier Porque Yo aplaudo Tu esfuerzo Y el esfuerzo De todo el equipo De Colectivos Fausto Jarrín Abogado Defensor De Rafael Correa También En temas Internacionales Por contactos Relaciones Coordinaciones De Jorge Glass Es todo En este encuentro De palabra suelta A usted Como siempre Le agradecemos La compañía Pásenla bien Voz